Creo que nos faltó actitud, mucha determinación y convicción, mejorar mucho el juego aéreo, esto es algo que en un momento dado tuvimos dos errores en juego aéreo, por supuesto un tercer penal que increíblemente se nos da, sin embargo esto no dejo de reconocer y el trabajo que hizo el equipo San Luis lo hizo bien, peleó, luchó, tuvo más actitud que nosotros, y capitalizó las oportunidades que se presentaron, no, no, yo creo que los refuerzos que se habían solicitado, a final de cuentas no se pudieron contratar, no hubo espacios, no hubo momentos para poder intentar algo, pero no, eso no tiene nada que ver con el resultado del día de hoy, hoy el resultado es elocuente, es un partido donde no estuvimos bien, y creo que esto es algo que debemos de ir corrigiendo en relación a nuestro funcionamiento. Pues, ¿por dónde le entramos al tema? Porque Guadalajara muy mal en este inicio de torneo, dos empates y ahora superados ampliamente por el San Luis, que en la pretemporada Jorge le había metido cinco a Chivas en Verde Valle. Pues sí, sí, George, te mando un abrazo muy mal en el Guadalajara, hoy sin convencer en los dos partidos anteriores, porque aunque nos diga Bucetich, estamos invictos, sí, pero con dos empates, hoy estás hablando de nueve en disputa de las cuales has ganado dos, o sea, mal, pésimo el arranque, y el juego de hoy, ya déjalo de la pretemporada, porque dices, ok, igual la cosa mejora en la campaña, el partido que ha dado hoy Chivas, el peor que le he visto con Bucetich, o sin eso, mete al pollo briseño ahí en la central, se lleva un golpe, caray, como tú dices, ¿por dónde empezamos y por dónde terminamos con un Guadalajara que hoy le pusieron un baile, tocayo, y fue un desastre? Sí, 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 completamente superados, ampliamente superados, Jorge, pues hacía tiempo que Chivas no se veía tan mal como bien a puntas, van completamente de más a menos, y se supone que el inicio era medianamente accesible para Guadalajara, porque después vendrán Tigres, Rayados, León, Pumas, América, pues la temporada se puede descarrilar temprano, Jorge. Pues sí, porque el arranque del torneo era como para pensar que Chivas si estuviera invicto hasta la fecha 3 y con victorias, y ve lo que está pasando, el torneo pasado se recuperaron al final, el equipo mejoró muchísimo y le alcanzó para meterse hasta las semifinales, pero este, este arranque es verdaderamente poco, muy poco halagador, oye, Jorge, el primer tiempo, Pablo Barrera aparecía en sus mejores tiempos, como cuando se fue a jugar a Europa, como lo veíamos volar en los Pumas de la universidad cuando empezaba su carrera, tuvo un juegazo, barrera, pero lo dejaron hacer de todo lo que dice Bucetich, por arriba, por arriba se las ganaban todas, tiene que corregir muchísimo el Guadalajara, si es que quiere caminar como el torneo pasado, lo de hoy es muy triste, lo de hoy es lamentable de Chivas. Sí, completamente, Jorge, ¿en qué se está equivocando Bucetich? ¿Por qué no le está respondiendo su equipo? No, no termino de entenderlo, Tocayo, por eso me brinca lo que pasó hoy, quiero, me hubiera gustado escuchar de palabras de Bucetich, cuál fue la razón del cambio, porque es un técnico que acostumbra, quizás al mejor de la liga mexicana, para resolver problemas en el campo, en los partidos, eso lo hace de maravilla Bucetich, por eso me brinco hoy, es parte de lo que le está fallando a, a, a Buse con, con Chivas, el trabajo de la defensa en el juego aéreo es otra parte del que le está fallando y puede corregirlo, porque además adelante no mejoró mucho el equipo con JJ, aprovecha el resbalón y mete ese balón, pero hoy Alexis Vega ni apareció, hoy Antuna tuvo una jugada ya al término de la primera parte, pero párale de contar, termina moviendo también el medio terreno sin, sin que el equipo mejorara, entonces, eh, preocupa porque, porque si está fallando el equipo, está fallando los jugadores y, y el técnico, todo se vio reflejado el día de hoy en el, en el campo en donde el San Luis parecía un equipo lleno de cracks el día de hoy. Sí, y lo que preocupa aún más, Jorge, es que Bucetich en la conferencia de prensa estaba hablando de ausencia de carácter, de actitud y de personalidad, porque por momentos te puede faltar a fútbol, pero eso jamás. Gracias a Jorge Pietrasanta, nosotros continuamos en SportsCent. El duelo de la fecha 3 entre América y Juárez ha sido reprogramado para el 3 de febrero, debido a los casos positivos de COVID-19 que se han presentado en el club americanista, esto quiere decir que Juárez se enfrentará a Chivas y a América en un lapso de 5 días, el siguiente duelo de América será el 31 de enero en Torreón ante el Santos por la fecha 4. Vamos a revisar qué fue lo que dijo Memo Ochoa. Este fue el mensaje que Ochoa publicó en sus redes sociales. Amigos, desafortunadamente me contagié de COVID-19, he tenido malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás. Hay personas que necesitan urgentemente de un tanque de oxígeno y sabemos que muchos que han sido rentados ya no son usados y no han sido regresados. Por amor a la vida, devuelve tu tanque, otros lo están necesitando.